Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, yo soy Andrés y les doy la bienvenida a este amargo análisis del duelo de la jornada 2 del Guardianes 2021. Muy temprano en el torneo llegó la primera derrota de la escuadra azul crema. Los dirigidos por Solari se enfrentaron al falso campeón en el BBVA, donde lejos de encontrar a un Monterrey poderoso, ofensivo, peligroso, como tanto lo han pintado en todos lados, se encontraron a uno muy compacto, muy defensivo y tirado siempre atrás. El dominio se lo repartieron ambas escuadras, por momentos las águilas, por momentos los rayados, con muy pocas emociones de los dos lados. Hasta el minuto 35, donde, en un polémico penal cometido por el señalado y criticado canterano de la América Ramón Juárez, un centro impactó en el pecho y posteriormente en la mano de Ramón, y el árbitro no dudó en marcar el penal. Y nuevamente, no fue ni siquiera revisado por el VAR. ¿Debió marcarse el penal a la América o no? No, no, definitivamente no. ¡Acuchillaron a la América! Si el balón hubiera tocado en forma directa la mano, sí, estoy de acuerdo, que sea penal, pero la parte de la regla que indica que cuando el balón proviene de golpear, de pegar en la cabeza, en el cuerpo, incluyendo el pie del mismo jugador que luego le toca el balón con la mano, esa ya no es sancionable. Así es que no pega en forma directa, no pega en forma directa. Así es que, en mi opinión, se equivocan. Ofensivamente fue todo de parte de Monterrey, pues en ninguna otra ocasión volvieron a generar peligro y solo se dedicaron a cuidar el gol. Siguió transcurriendo el partido y Solari hizo cambios en busca de la igualada. Sorprendentemente, se le volvió a dar la oportunidad a Roger Martínez y, aún más sorprendente, terminó siendo el jugador más desequilibrante y peligroso. Al minuto 83 se hizo presente una vez más la polémica, puesto que de manera increíble, el árbitro expulsa a Sebastián Córdoba, en una jugada donde claramente el canterano, si bien llega tarde, en ningún momento es una jugada malintencionada o donde ponga en riesgo la integridad de su rival. Y una vez más, el VAR brilló por su ausencia. Luego la expulsión de Córdoba no se me hace como para tarjeta roja directa, para mí no es roja directa, no es roja directa, no es una justificación. Para tarjeta amarilla, porque los dos van en busca de la pelota y chocan. Ya en el último minuto, Roger Martínez metió un centro peligroso que Benedetti no alcanzó por escasos centímetros, dejando escapar el empate para los americanistas. En esta ocasión, solo podemos destacar a Roger, que generó peligro y parece que quiere aprovechar esta nueva oportunidad. En los peores, una vez más, tristemente tenemos que señalar a Ramón Juárez, que, si bien no era penal, hubo otras ocasiones del encuentro donde puso en riesgo la defensa con sus errores y malas decisiones. En este partido, si bien es una derrota dolorosa por la manera en la que se dio, nos deja cosas importantes. Solari ya se dio cuenta que Ramón no puede jugar más con el primer equipo, al menos a corto plazo, y no creo que lo veamos nuevamente después de la recuperación de Aguilera, la incorporación de Jordan Silva, y la próxima recuperación de Bruno Valdés. Nos deja también una impresión diferente en cuanto a la actitud, que en comparación con el semestre pasado, aún con un hombre menos, el equipo no dejó de pelear hasta el último minuto. Esperemos que, con el paso del tiempo, se termine de cuajar la idea de Solari y el equipo vaya para arriba. Y eso fue todo por esta ocasión. Les habló el chinoamericanista. Nos vemos en próximos videos, y recuerden, ¡Arriba el América! ¡Gracias!